Música Solitario es la vida, sin hogar y sin abrigo Huerfanos de Padre, Madre Solitario es la vida, sin hogar y sin abrigo Huerfanos de Padre, Madre La calle es de mi escuela, mi estrella es el sufrimiento Un cariño de mis padres, mi seombre a mi panera La calle es de mi escuela, mi estrella es el sufrimiento Un cariño de mis padres, mi seombre a mi madera Ay vida, vida, sin hogar, sin abrigo Huerfanos de Padre, Madre Solitario es la vida, me dice hombre, a mi madera Música Todos los niños tenían sus juguetes y sus padres Mientras yo no los tenía Para poner trabajaba en la calle, en los parques Otros dicen y reclaman que injusto es el destino Para poner trabajaba en la calle, en los parques Todos dicen y reclaman que injusto es el destino No quisiera recordar los días de mi niñez No supe lo que es jugar, solo supe trabajar No quisiera recordar los días de mi niñez No supe lo que es jugar, solo supe trabajar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video